Estoy cansado de pensarte una y otra vez Extraño tus caricias al amanecer Si te entreto hoy no lo supiste Cansado de pensar que todo va a estar bien Pidiéndote que vuelvas una y otra vez Mirándote a los ojos sin saber qué hacer Queriendo que regreses y no sé por qué Si fuiste tan cruel, si fuiste tan cruel Si fuiste tan cruel Yo no quiero verte Yo te quiero amar, no solo tenerte Somos los bandidos jugando a la suerte Aunque nos olvidemos no dejo el quererte Y me drogo todos los días para olvidarte Lo único que logro es volver a llamarte Baby, no te vayas, no dejo de pensarte Solo dame tiempo, prometo marcharme Y me drogo todos los días para olvidarte Lo único que logro es volver a llamarte Baby, ya no te vayas, no dejo de pensarte Solo dame tiempo, prometo marcharme Si fuiste tan cruel y no quise soltarte Si ahora estás con él y me toca dejarte Yo ya aprendí a no enamorarme Una parte de mí no deja de extrañarte Y me drogo todos los días para olvidarte Pero lo único que logro es la de amarte Si pienso otro día en ti, te veo en todas partes No sé qué hiciste en mí, pero me cambiaste Y me duele todos los días no saber amarte Perdóname nena, déjame abrazarte Espero que no se me haga tarde Bebé, bebé Perdóname, 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 perd Aunque tenga que caer Y perder lo que gané Y dejar lo que soñé Volver donde quedé Aunque tenga que caer ¡Suscríbete al canal!